Bueno, hoy vengo a traerles una noticia muy importante y es acerca de los subsidios para acceso a internet para hogares en estrato 1 y 2. Este programa que se llama Última Milla Digital son subsidios entregados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que los vuelve operativos en las ciudades a través de un operador móvil o fijo, que en este caso es claro. Barranca Bermeja se ha beneficiado con 1.200 subsidios. ¿Qué significa esto? Que tenemos 1.200 hogares de estrato 1 y 2 que pueden acceder a ellos. Ojo, muy importante, la tarifa de acceso a internet para estrato 1 es 8.613 y de acceso en estrato 2 es 19.074 IVA incluido. Ojo, es internet de 5 megas y es de 5 megas. Este precio se incrementa como todo lo que se incrementa al cambio de año por los índices de precio de consumidor. Este subsidio es por dos años. ¿Cómo obtenerlo? Primero, tienes que ser un usuario en estrato 1 y 2. Segundo, no debes haber tenido servicio de internet los últimos seis meses. Debes acercarte a alguno de estos cuatro puntos de claro, que son puntos de venta, manifestar que quieres ser beneficiario de los subsidios de Mientic para internet de estratos 1 y 2 y presentar los siguientes documentos. Primero, la fotocopia de tu cédula, legible por ambas caras. Segundo, un recibo del agua o luz del predio de la vivienda donde van a instalar el servicio de internet. Tres, una declaración juramentada donde indiques que no has tenido servicio de internet los últimos seis meses. Y con eso entras al proceso de validación de redes, que el operador tenga cobertura. Si tiene cobertura, te instala el servicio y puedes acceder al subsidio. Sabemos que el servicio es de 5 megas con un decodificador, pero el operador podría ofrecerte mayor ancho de banda o servicios adicionales como televisión. Es tu decisión si los quieres adquirir. Para que todo funcione correctamente, nosotros desde la Secretaría TIC del Distrito Barranca Bermeja vamos a ser los veedores de estos procesos para que se entreguen los subsidios a las familias que realmente los requieran. Y segundo, si cumplimos la meta de los 1.200 accesos a internet con este subsidio, solicitaremos a Mientic nos amplíen el cupo para obtener subsidios adicionales.